En el Evangelio de hoy nos sumergiremos en el significado profundo de la acción de Jesús en el templo, un acto que revela su pasión por la pureza y la autenticidad en nuestra relación con lo divino. ¿Qué podemos aprender de la firmeza de Jesús frente a las prácticas que distorsionan el propósito sagrado de nuestros espacios de fe? ¿Cómo podemos aplicar su enseñanza a nuestras propias vidas para crear un espacio sagrado en nuestro interior? Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras, Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó, por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios Salmo responsorial A cada estrofa del Salmo respondemos, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta. Y es descanso del alma. El precepto del Señor. Es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos. Y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida. Y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos. Y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro. Más que el oro fino. Más dulces que la miel. De un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Los judíos exigen signos. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. Necedad para los gentiles. Pero, para los llamados judíos o griegos. Un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas sentados. Y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, Quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, Los discípulos se acordaron de que lo había dicho, Y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, Muchos creyeron en su nombre, Viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, Porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, Porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor Compartamos una reflexión sobre la lectura de hoy. La escena es Jerusalén, La ciudad que ha visto reyes y profetas, La ciudad donde la historia y la fe se entrelazan en las piedras de sus calles. Es Pascua, Una época de celebración, De recuerdo de la liberación, Pero también de expectativa. La gente acude en multitudes, Cada uno con sus esperanzas y sus cargas, Cada uno buscando algo. En medio de esta efervescencia, Jesús entra al templo, El corazón simbólico de la nación, El lugar donde el cielo y la tierra se suponen que se encuentran. Pero en lugar de oraciones, Encuentra comercio, En lugar de devoción, Distracción. Los vendedores y cambistas han convertido un lugar sagrado en un mercado, Y el espacio para lo divino se ha llenado con lo mundano. La reacción de Jesús es visceral y poderosa. No es sólo un acto de limpieza física, Sino una declaración profética. Al expulsar a los vendedores, Jesús está llamando a una reforma del corazón, Un retorno a la esencia de lo que significa ser un pueblo de fe. No es la moneda o el sacrificio de animales lo que Dios desea, Sino corazones sinceros y vidas transformadas. Los discípulos recuerdan las palabras de las Escrituras, El celo de tu casa me devora. Ven en Jesús no sólo a un maestro, Sino a alguien cuya pasión por Dios y por lo que es correcto consume todo lo demás. Es un celo que no puede ser contenido, Que desafía las normas y las expectativas, Que pide más que rituales vacíos. Los líderes religiosos, desconcertados y desafiados, Piden una señal. Quieren pruebas, Algo que justifique este acto audaz. Jesús les ofrece una respuesta enigmática, Destruid este templo, Y en tres días lo levantaré. Habla de un templo no hecho de piedra, Sino de vida y espíritu, Un templo que es su propio cuerpo. Es una promesa de resurrección, De renovación total, Que sólo se entenderá plenamente con el tiempo. La resurrección de Jesús es el cumplimiento de esa promesa, Una afirmación de que la vida puede surgir de la muerte, Que la esperanza puede nacer de la desesperación. Los discípulos dan fe de esto, Y su fe se convierte en el fundamento de un nuevo movimiento que cambiará el mundo. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios templos interiores. ¿Qué hemos permitido que ocupe el espacio sagrado de nuestras vidas? ¿Hemos llenado nuestros corazones con distracciones y preocupaciones mundanas, O hay espacio para lo divino? ¿Qué necesitamos expulsar para hacer espacio a lo que realmente importa? La lección de Jesús es clara, La verdadera adoración no se encuentra en rituales externos, Sino en la transformación interna. Es un llamado a vivir con integridad, A alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos, A ser auténticos en nuestra fe y en nuestra vida diaria. La Pascua es un tiempo de renovación, Y el mensaje de Jesús es tan relevante hoy como lo fue hace dos mil años. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, A reconocer y a remover lo que nos impide vivir plenamente. Nos invita a levantar nuestros propios templos, No con piedras, sino con actos de amor, justicia y compasión. Que esta Pascua sea para ti un tiempo de reflexión y renovación. Que encuentres en tu corazón el espacio para lo sagrado y lo divino. Y que, al igual que Jesús, Puedas vivir con un celo que devora todo lo que es menos que amor, Menos que vida, Menos que verdad. Digamos juntos una oración para el día de hoy. Señor, en la conmemoración de tu entrada al templo Y la purificación de su sagrado espacio, Nos recuerdas la importancia de mantener la santidad En los lugares que te dedicamos. Así como echaste a los mercaderes y cambistas, Ayúdanos a expulsar de nuestros corazones Todo aquello que nos aleja de ti, Para que nuestras vidas reflejen la pureza de tu amor. Enseñanos, Jesús, A reconocer lo que es verdaderamente valioso Y a no convertir nuestras prácticas de fe En meras transacciones. Que nuestra adoración no sea un acto superficial, Sino una expresión genuina de nuestra devoción. Que el celo por tu casa, Que consumió tu corazón, Inflame también el nuestro, Impulsándonos a actuar con justicia Y a buscar la verdad. Concédenos la sabiduría para entender Las señales de tu presencia Y la fortaleza para seguir tus enseñanzas, Incluso cuando desafían nuestras comprensiones Y expectativas. Ayúdanos a construir no sólo templos de piedra, Sino también templos vivientes En nuestros corazones, Donde tu espíritu pueda habitar y guiarnos. Que la memoria de tu resurrección Nos inspire a levantarnos de nuestras propias caídas Y a renovar constantemente Nuestro compromiso contigo. Que podamos dar testimonio de tu amor Y tu poder transformador, Recordando siempre que conoces Lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Jesús, Confiamos en que no necesitas El testimonio de nadie sobre un hombre, Porque tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos a ser transparentes ante ti, A buscar tu voluntad Y a vivir de acuerdo con ella. Que nuestra fe no se base en signos externos, Sino en una relación personal y profunda contigo. En esta Pascua, Renueva en nosotros ese fervor por tu casa, Por tu palabra y por tu amor. Que podamos ser testigos de los signos Que realizas en nuestras vidas Y que, al igual que los discípulos, Podamos dar fe a la Escritura y a tu palabra. Amén. Amén. Amén.